Dime, Gokan. Eh, Onur, ¿cómo estás? Te llamo porque quería saber si estás disponible. Ahora estoy yendo al médico con Piner. Ven con ella, será mejor. Por favor, no tomará mucho tiempo. Bueno, está bien. Gokan quiere vernos a los dos. No, muchas gracias. No quiero acercarme a un lugar donde se mencione el nombre del adorable ni Lufer. Tal vez no sea así, Pinar. Por alguna razón quiere verte a ti también. Buenas tardes, señor Cijano. Su secretaria me dijo que usted estaba disponible. Por supuesto, ¿cómo está? Bienvenida.